buenos días aquí cocina mamachochis nuevamente con una receta fácil los rollitos primavera caseros a mi estilo yo sé que les va a gustar es una comida rápida y van a quedar súper bien con su familia estos son los productos que va a llevar el relleno primeramente lleva ajo cebolla zanahoria rallada la carne en huevo para pegar y espinaca o acelga lo que ustedes pueden poner en este o lechuga romana yo en esta ocasión le puse acelga porque no tenía la otra pero da lo mismo ustedes mandan con lo que quieran poner para la masa vamos a necesitar una taza de harina y una taza de agua un poquito de sal yo hace las tengo aquí ya hecha sólo para que la vean tiene que quedar bien así ralita como que fuera para crepas así que vamos a empezar a hacer todo y ojalá que lo practiquen y van a ver cómo salen de ricos así que manos a la obra pues la masa así es va a quedar como que fuera para la masita para crepas sólo un poquito más ralita es para pintar nuestro sartén así va a quedar lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro sartén puede ser un crepero pero yo en este momento no tengo entonces lo voy a hacer en un sartén normal en vamos a pintar nuestro sartén que caliente un ratito cuando ustedes calculen que esté caliente o lo apagan o lo lo ponen en otro lado un poquito más para que vaya enfríe un poquito ahorita vamos a empezar a pintar nuestro sartén a modo de que quede bien cubierto todo el sartén hacer una masita gruesa tienen que rellenar todos los edificios no tiene que quedar ningún hoyito si ustedes ven que queda le pasan otro poquito de de masita esta masita sencilla que ya hicimos y el solito va a ir despegando ya van a ver aquí le vamos a llenar todos los se puede hacer con esa masa filo si la encuentran pues también se pueden hacer pero en esta oportunidad yo les estoy enseñando una forma casera siempre al estilo de cocina mamachoche cuando ustedes vean que ya está bien llenita la el sartén pues el entonces ya lo ponen otra vez unos segundos unos un poquito de tiempo a que despegue solito se le da la vuelta y luego se va a sacar ya va a empezar a soltar como ustedes lo ven ya está soltando yo aquí estaba preparando algo para poder colocar nuestra masita para nuestros suelitos primavera como ven ya eso que ya está soltando mire solito solito suelta en la masita ahí va mire bueno no siempre le echa una ayudadita pero la primera cuesta que salga pero las demás ya salen rápido ahí va como ven ahí va me falta un poquito y ahorita va a salir como como tienen que hacer es hacer todas las todas las masitas y las van colocando una por una le van a echar entre una y una un poquito de maicena para que no se les pegue ahí está mire ahí quedó si la pueden hacer la quieren del grosor que quieran pero este grosor es el ideal así que así es como queda nuestra masita para nuestros roditos primavera ahí está la primera y ahí vamos a ir haciendo más vean así es como yo le hago el hago la tostilla de esta forma lo más práctico es sacarlo de el fuego y hacerlo de esta forma como les digo la masa no tiene que quedar tan tan delgada algo gruesa puede ser no tan líquida verdad cuando hablamos de delgado es no tan líquida ahí está ya quedó completamente hecho así es mire así les tiene que quedar dependiendo del sartén del tamaño que ustedes quieran la tortilla ahí estamos ahora le pongo el fuego y ahí vamos esta es la consistencia que les tiene que quedar mire así no tan no tan aguadita y no tan dura así ahí va a ir despegando y lo van a ver así es como nos queda bueno vamos a dar inicio al el relleno de los roditos primavera yo lo voy a hacer con un poquito de aceite de oliva fíjense que a mí me gusta este aceite de oliva porque tiene un sabor de un sabor diferente a la comida bueno ahí estamos vamos a ponerle lo que es los ajitos van a ver ustedes siempre están con cuidado que el ajo solo se duele un poquito porque se puede se puede quemar vamos a poner una paleta para que sea más práctico aquí estamos el ajito y luego vamos a poner la cebolla van a ver cómo se va a ver esto se ve bonito la cebolla en un ladito luego le vamos a poner le ponen aquí es donde vamos a poner la carnita ustedes calculen que la cebolla esté ya así un poquito sofrica verdad ahora vamos a poner la carne la carne tal como la compran ya después ustedes la van a sazonar estos son muy sencillos pero créanme cuando uno los va a comprar son bien caros y ustedes lo pueden hacer con poquito dinero y con poquito tiempo así vamos a esperar hasta que la carne se ponga bien cocidita vean como la carnita ya se está cociendo le falta muy poco es la ventaja de esta carne mordida y es mejor si ustedes siempre gusten una carne que sea magra como es eso que no tenga grasa que le quiten la grasa para que si salga más sabrosa y no se reduce mucho porque no tiene grasa la grasa reduce mucho la carne bueno y ahí estamos con la carnita yo voy a la sazonir con un poquito de sal ustedes pueden echarle los saborizantes que quieran esto es al gusto la sazón es al gusto verdad solo los ingredientes y el proceso es como ahorita vamos a proceder a echar la zanahoria perdón pero esta es la cosa para que lo puedan ver ahí está la zanahoria y vamos a echar la selva vamos a echarle poco a poco para que se vaya resolviendo yo como les digo se puede hacer con... por lo general los chinos usan la lechuga romana pero hoy no encontré y la cosa es cocinar con lo que nosotros tenemos ¿verdad? no es necesario lo que les guste también porque a personas no les gustan estas verditas pero si hay que echarlo ahí va ahí se va haciendo vean como va quedando se van integrando todos los sabores y todos los ingredientes aquí tenemos ya cocinado nuestro relleno y se tiene que dejar enfriar tiene que estar bien frío para poder ponerlo a nuestra masa así es como va a quedar así como quedó ya ustedes lo sazonan con lo que quieran ahí está y vamos a dejar enfriar en un momento vamos a hacer unos rollitos así es como ya nuestro relleno está totalmente frío y vamos a colocarlo en todas nuestras tortillas que hicimos de harina ahí está ahí está vamos a ir doblando cuando ustedes lo doblen le van a meter esta otra puntita para este lado para que no se salga y así vamos haciendo una forma de taquito y ahí va quedando y ahora le echamos el huevito para que pegue ahí está y así es como quedan nuestros rollitos vamos a hacer otro para que vean como son de prácticos el relleno ustedes le echan la cantidad que quieran también no mucho dependiendo del tamaño que ustedes las hagan yo en esta oportunidad las hice no tan grandes porque como dicen de lo bueno poco entonces ahí vamos aquí le echamos ahora su huevito para que pegue y así es como nos quedan los rollitos vean este le faltó un cachito aquí ah bueno ya se me está regando esto bueno ahí están miren ahí es como van quedando y ahora son los listos para freír bueno ahí estamos ya los vamos a freír yo había echado un poquito de aceite en un poco ahí estamos los vamos a freír bien como ven ya están los rollitos estos se pueden hacer también se pueden hacer horneados los meten al horno y es sencillo verdad ahí vamos a irlos comiendo van a ver ustedes como se van dorando eso sí hay que cuidarlos y ahí van a ir viendo ahí vamos a sacarlos y no tienen necesidad de ir a comprar la masa sino ustedes mismas la pueden hacer eso sí con cuidado que la masa está bien sabrosita ahí van a ir quedando nuestros rollos bueno ya quedaron todos nuestros taquitos primavera de esta forma les van a salir con una libra aproximadamente como unos 20 sí de ese tamaño no son tan grandes ni tan pequeños esta es la forma como la pueden servir ya pueden darse cuenta el relleno está sumamente bello delicioso lo vamos a probar para ver si es cierto lo que yo estoy diciendo mmm soberbios divinos así que espero que les guste y hagan la receta atrévanse a hacer todo lo que ustedes quieran lindo día y les mando un abrazo para todos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.